En el Colegio Técnico Profesional de General Viejo se realizó el acto oficial de inauguración de la Semana Nacional del Cooperativismo 2024 en Pérez Celedón. Desde este lunes 22 hasta el próximo viernes 26 de abril se realizarán varias actividades. La importancia de la juventud dentro del movimiento es un aspecto importante que buscan desde la Unión de Cooperativas del Sur. Como parte del CTP General Viejo el cooperativismo une a la comunidad educativa con los profesores entre ellos y ya que realizan actividades como campamentos, las asambleas y todo relacionado al tema del cooperativismo. Para mí yo siento que es muy importante, de hecho aquí en Jevi se ve mucho lo que es la unión entre compañeros, entre secciones, lo que son los campamentos que inspiran mucho a los jóvenes, que motivan mucho el compañerismo, las asambleas obviamente. Es algo muy lindo que une inclusive instituciones estudiantiles, entonces siento que es muy importante y también que forman mucho a las personas. Yo pienso que la importancia es los valores que nos enseñan y nos inculcan a trabajar en equipo, también muy importante aprender a ahorrar y aprender a ser disciplinados, es un valor muy importante que nos enseñan aquí, bueno aquí y en todas las cooperativas ya sean estudiantiles o a nivel de país, a nivel nacional. En esta actividad estuvieron representantes de cooperativas, centros educativos y autoridades del MEP. Es importante para nosotros siempre recalcar el tema cooperativo y esto estamos hablando que es un legado familiar, los que hemos estado por años en el cooperativismo o que nuestros padres empezaron una cooperativa y vemos que nosotros seguimos ya en una cooperativa, es ahí donde yo noto y digo que es el legado. Creo que tenemos que volver a rescatar esa parte del cooperativismo, creo que estamos pasando por un momento incómodo, verdad, donde los liderazgos se mantienen los mismos como hemos hablado por muchas épocas, pero que realmente los nuevos cooperativistas no tienen ese sabor como esa pimienta para poder querer hacer las cosas dentro del cooperativismo y seguir marcando esa línea que da el cooperativismo. Nosotros en el sector de educación desde el año 1980 con la ley 6437 se establece como obligatoria la enseñanza del cooperativismo de una forma transversal en todo el currículo y la conformación de cooperativas con diferentes intereses en los centros educativos, pero más allá de esta obligatoriedad yo creo que todos los principios y valores del cooperativismo, la solidaridad, igualdad, igualdad, equidad, se unen a los esfuerzos que tiene ahorita el Ministerio de Educación en fortalecer las competencias para una ciudadanía responsable, solidaria, una ciudadanía que sabe convivir, que sabe llevar a cabo un trabajo común. Entonces creo que todos estos esfuerzos, estos principios del cooperativismo nos ayudan también a fortalecer todos estos retos que tenemos a nivel de educación. Tenemos una docente, que es una docente regular, pero se le da un recargo, ella es la encargada de formar las cooperativas, en este caso ya tenemos una cooperativa ya conformada, entonces le da seguimiento, ejecuta proyectos y educa, digamos, de una forma coloquial, forma a los estudiantes, los motiva para que ellos incursionen en proyectos productivos, lo cual genere ganancias y también a la vez motivación para que cuando ya sean adultos pertenezcan o formen alguna cooperativa. La inclusión de jóvenes y la participación de mujeres es visto como importantísimo para un buen futuro dentro del cooperativismo. Entonces acá tenemos una cooperativa estudiantil, tenemos ese privilegio porque no todos los centros educativos lo tienen, tratamos siempre de fomentar el trabajo en equipo, valores, como cooperativismo, honestidad, responsabilidad. Es una opción muy linda para los centros educativos porque los chicos ya desde chiquititos de la escuela vienen preparándose en ese ámbito de cooperativismo, llegan al cole, entonces es muy bonito seguir reforzándoles todo esto para que enfrenten este mundo que ahorita está tan globalizado y pues tenemos que tener herramientas para enfrentarnos a todos esos. De hecho el jueves 25 celebramos el Día Nacional de la Mujer Cooperativista, entonces lo que buscamos es precisamente hacer una celebración y traer alguna expositora que les dé un tema que sea de mucho valor para ellas, es la forma de celebrar ese día tan importante para las mujeres cooperativistas de la región. La agenda para esta semana del cooperativismo 2024 continúa este martes con una charla Perspectivas económicas y empresariales para el sector cooperativo 2024, el próximo miércoles un acto cívico en Buenos Aires, el próximo jueves tarde de mujeres cooperativistas y el acto cívico de clausura el próximo viernes a las 8.30 de la mañana en la escuela Pedro Pérez.